¡Sinra Tensei! ¡Sinra Tensei! ¡Sinra Tensei! Después de que Sarada se parara a un lado de Boruto, mientras este estaba siendo amedrentado por padre, la situación estaba por dar una vuelta inesperada. Padre creía que Boruto estaba solo y que nadie en este mundo podría ayudarle. Sin embargo, había aparecido Sarada, una mujer con un gran poder y un gran legado, esa que sin duda sería un gran apoyo para Boruto. Recuerda que casi todos los días subimos videos a este canal, esperando que si no te quieres perder de este y más material sobre el mundo de Boruto, te suscribas, actives la campanita, pero sobre todo me sigas en redes sociales para que nunca te vayas a perder de un estreno de este canal. Links en la descripción. Sin embargo, ella no estaba sola. Así como ella le dijo a padre que Boruto no estaba solo, al mismo tiempo llega Miski y Kawaki diciendo lo mismo. De un momento a otro, todos los amigos de Boruto aparecen y con su presencia, el mismo enunciado, Boruto no está solo. De un instante a otro, Miski eleva su poder al máximo, recordando las antiguas palabras de su padre, donde le revelaba el secreto de su origen y poder. La fuerza de Ayata Midorotsu. Miski, hijo mío, tu destino en este mundo es incierto. Tú tendrás que escoger tu camino. Es ahí en ese momento, cuando verdaderamente descubrirás tu verdadero poder. La fuerza de Ayata, Midorotsu. El dios del viento y el espacio. En ese momento, Miski no sabía a lo que su padre se refería, pero cuando comprendió que su camino estaba al lado de Boruto y la aldea de la hoja, fue cuando en su corazón y espíritu, se le reveló el poder legendario. En ese momento, Miski libera su fuerza. Una gran corriente de viento sopla en direcciones contrarias, todo el mundo que no era lo suficientemente fuerte, desaparece con la fuerza del viento. Aquella que era liberada tras Miski liberar su verdadera forma. La antigua apariencia del dios del viento, Ayata Midorotsu, el sujeto con la fuerza total del viento, tomando su forma normal, pero a la vez más delgado, delineando sus ojos como los de su padre. Asimismo obteniendo sus mismos ojos amarillos, dotado de una sabiduría inmensa, pero sobre todo, de una gran comunión con la naturaleza. Ahora, el nuevo Equipo 7 en su máximo esplendor está unido, pero desgraciadamente en este momento, Boruto no está bien, y les tocará a ellos protegerlo. Asimismo, todos sus amigos liberando su gran fuerza, destacando Metal Lee, con el control de una nueva técnica que solo él había desarrollado. Este poder es un punto antes de las ocho puertas, sin llegar al punto de arriesgar tu vida, logrando esto gracias al potencial, que obtuvo este tras sus grandes genes, donde especialmente su madre, al controlar también el chakra, pudo heredarle esta fuerza, luciendo tal y como Gai en su momento, pero deteniendo el poder, para que no lo asesine. Asimismo, Shikadai logra crear una estrategia, donde buscan sellar a padre, dejando fuera a Boruto de todo esto, esperando que lo que él le había dicho sobre su final próximo, pudiera detenerse de alguna forma. Todos sus amigos están ahí, especialmente Kawaki, que era como su hermano, aquel que había aprendido del séptimo Hokage, y que al mismo tiempo, había desarrollado un poder fuera de lo común, controlando una especie de clon de la marca Karma, que poseía anteriormente, entregándole gran fuerza, aquella que conjunto al zen y modo de los sapos, pudo convertir en una gran fuerza indetenible. El viejo equipo 7, observaba desde lejos, comprendiendo que ahora es su momento, de esta misma manera, Kakashi y Gai los ven de lejos, sintiéndose orgullosos, de lo que habían logrado las nuevas generaciones, observando todos juntos a todos los demás, los cuales habían protagonizado la cuarta guerra ninja. Era como si todo el mundo supiera su lugar, conociendo que la verdadera leyenda del niño de los ojos azules, apenas había sido invocada. La batalla comienza, padre lucha contra todos ellos, Metal-E en el nuevo estado, de las ocho puertas internas, con un taiyutsu abismal, aquel que para padre, tan solo era un juego de niños, asimismo todos juntos trabajando, para que este cayera en la trampa, donde Sarada con su nueva fuerza, pudiera encerrarlo en una dimensión alterna, donde su poder no tiene ningún efecto. La lucha crece, Kawaki es como ver a un segundo séptimo Hokage, Rasengan o Dama Rasengan y Zapos, asimismo Konohamaru, que es de una generación intermedia, libera su gran poder que ha desarrollado, tras dominar grandes estilos de batalla, liderando todo esto, y siendo un digno candidato, al puesto de octavo Hokage. Sarada es fenomenal, su poder que ha liberado es de otro mundo, su estilo es como si fuera un Madara, en todo su esplendor, sin embargo su poder no es suficiente, para hacer frente a esta amenaza, asimismo Misuki con el poder de Ayata Mitorotsu, logra hacerle un daño grande a padre, arrancándole un brazo y con ello, liberando la furia de este sujeto, al grado de volverse loco. De un momento a otro comienza a gritar, liberando un gran poder oculto, las dimensiones se abren y de ella, criaturas extrañas emergen, seres de otros mundos o dimensiones, que no conocen el sentido común. Asimismo su apariencia cambia, volviendo a ser el niño que era, pero esta vez poseyendo las marcas que lo habían cambiado, maximizando su poder al comprimirlo, volviéndose un ser súper rápido y sanguinario, el cual no se podía sentir su presencia. Moviéndose rápidamente, agarrando a Shikadai, cortando su cabeza y lanzándola a los pies de Boruto, diciendo, este era la cabeza de todo esto, por eso tenía que perderla. Boruto sigue inconsciente en una lucha interna, que nadie en este mundo conocía. La vieja generación no puede creer lo que ve, Shikamaru grita con desesperación, y Sakura se lanza a intentar ayudarlo. Sin embargo, era muy tarde, Shikadai había muerto. Asimismo de un momento a otro, toma a Miski del cuello y lo parte en dos del torso. Miski se regenera y hace enfadar a padre. Él lo vuelve a cortar y cuando lo hace, un fuego desconocido aparece y encinera todo su cuerpo. Miski había muerto en ese momento. Al mismo tiempo, padre se divide en dos y comienza a cazar a todo el mundo, acabando con ellos, grandes y chicos sin dejar uno, acabando con todos de una manera tan sádica, que nadie había visto esto en la tierra. Naruto y Sasuke mueren en sus manos. Pareciera que el buen corazón de padre había desaparecido. Ahora tan solo estaba actuando por instinto, aniquilando a todo el mundo ahí, tan solo dejando a Sarada, la cual tomó del cabello y arrastró hasta donde Boruto estaba diciendo, espero que con esto hayas despertado. Las veces que lo hice, no estaba esta mujer. Por eso creo que ella debe morir de una manera especial frente a tus ojos, para que de una vez por todas, entregues tu poder a mí. Boruto se para y viendo de frente a padre dice, La vida no me interesa, es algo irrelevante. En este momento terminaré contigo, hermano. No porque me duela o me sienta vinculado a ellos, sino porque este es mi deber, que va más allá de mi existencia. Fue entonces que Boruto le quita a Sarada de las manos, dejándola fuera de ese lugar, protegiéndola con una burbuja que él había creado, observando ella todo lo que pasaba, siendo la única testigo del mundo, que pudo presenciar la batalla del fin del universo. Como era de esperarse, esta batalla duró mucho. Ambos poseían un poder similar al ser hermanos, dejándolos sin fuerza alguna. Cuando esto pasó, la conciencia del viejo Boruto regresa diciendo, en la mente de Sarada, Cuídate mucho. Siempre te sentí como alguien especial en mi vida, sabiendo que en algún momento me atrevería a hablarte. Desgraciadamente nunca tuve el tiempo, ni el poder para hacerlo. Cuando lo quise hacer, me di cuenta que le interesabas a mi hermano Kawaki. Por ello decidí alejarme y esperar a saber, cuál sería tu decisión, él o yo. El tiempo pasó y te vi muy cerca de él. No supe qué hacer ni qué pensar. Tan solo te dejé ir creyendo que en algún momento serías mía. Pero eso, al parecer, no estaba en mi destino. Te amo, Sarada. Y porque lo hago, crearé un destino para ti, sin importar nada. En ese momento, Boruto enciende sus ojos. El poder de todos los dioses en él emerge y con ellos, su fuerza se enfoca en un solo punto, corriendo rápidamente, haciendo algo impensable. Todo esto mientras Sarada lloraba, tras no poder hacer nada por él, sabiendo que Boruto jamás sabría que ella lo amó con todo su corazón desde el primer momento, diciendo estas palabras al viento. Boruto, mi corazón siempre ha sido tuyo. Siempre esperé que te acercaras a mí. Yo por estúpida jamás lo hice por pensar en el rechazo. Sin embargo, me acerqué a Kawaki para estar cerca de ti, pensando que él en algún momento me pudiera ayudar en esta relación contigo. Sin embargo, mi amor, ya nunca podré estar contigo, porque tú y yo sabemos cuál será nuestro destino. Boruto Uzumaki, mi corazón siempre será tuyo, porque desde el primer momento en que te vi, siempre fue tuyo. Lo siento tanto, mi niño. En ese momento, Boruto hace su movimiento para compadre, tomándolo por ambas manos y deteniendo el flujo de su poder, diciendo, Hermano, si no puedo detenerte como antes tú lo has dicho, entonces tendré que unirme a ti, y así, acabar con mi vida para que ambos, desaparezcamos de esta existencia. Con ello, logrando que este mundo esté libre de nosotros, y de todo este horrible poder, que no nos ha dejado formar una vida digna. En ese momento, padre se vuelve loco, gritando que lo suelte, mientras que Boruto solo miraba a Sarada sonriendo, como si en verdad sus palabras, hubieran llegado a su corazón. Boruto comienza a absorber a padre, lográndolo y con ello, entrando en una lucha interna inmensa. Los entes que vivían dentro de él, sellan a padre en su interior. Boruto sabe que no queda tiempo, y por ello, hace la siguiente pregunta. ¿Ha llegado el momento, maestro Toneri? Así es Boruto. Ha llegado tu momento. De pronto, los ojos de Boruto comienzan a brillar. Con él, la luz comienza a salir por todo su cuerpo. Era como si ésta se encendiera, como una estrella, a punto de morir. Aquella que da toda su luz, en su último instante, desapareciendo, de un segundo a otro. Boruto se ilumina por completo, y el cielo se abre. Desapareciendo el planeta natal, y con él, las nueve lunas. Terminando el ciclo, y con ello, creando un nuevo mundo. En ese momento, la luz ilumina todo. Esa luz que provenía de los ojos de Boruto. Sarada, ya no puede ver nada, y Toneri, que ahí estaba, dice, Este era tu destino, niño. Tú y yo, lo sabíamos desde un comienzo. Perdón por acabar con tu vida de esta manera, pero no existía otra forma. La paz aparece en ese lugar. Nada se escucha y nada se ve. Todo está en blanco. De un momento a otro, la luz se desaparece, y con ella, Sarada que se encontraba, en ese lugar aparece, en una casa extraña que no conocía. Se asoma por la ventana, y ve el monte Hokage, pero este luce diferente. Ahí puede ver el rostro de Konohamaru, y después el de ella en ese monte. Ella piensa que es un sueño, y a un lado de ella, se encuentra Kawaki. Ella lo ve, y le dice, que qué hace ahí con ella. Él le responde lo siguiente, cariño, todo está bien. Te dije que no tomaras tanto ayer, en tu celebración. Tenemos una reunión, con el séptimo hoy, y el octavo. Sarada se acelera, su corazón no puede entenderlo. ¿Dónde está Boruto? ¿Acaso todo fue un sueño? Pero de un momento a otro, todas las memorias entran a su mente. Todo, cuando un niño entra en su recámara, diciendo, mamá, mamá, tenemos que ir con el abuelo Naruto, recordando todo lo que pasó, y con ello, sabiendo toda esta nueva vida. Ella corre, y corre, buscando a Boruto, y cuando llega a la casa de Naruto, pregunta por él. Naruto, la ve a los ojos, diciendo, ¿Boruto? Nosotros no conocemos a ningún Boruto, solo tenemos a Himawari y Kawaki. No sé de qué estás hablando, Sarada. En ese momento, ella corre desesperada, hasta un lugar que solo ellos conocían, intentando buscar algo sobre Boruto, pero cuando toca el roble que ahí estaba, aparece un sujeto. Este era Tonerio Tsutsuki, diciendo, Sarada, Uchiha, no busques más, porque no lo encontrarás. Boruto, ya no existe. Él se borró de esta realidad, para darte una nueva vida. Él sabía que de esta manera, el ciclo jamás se repetiría, salvando así, a todo el universo. ¿Pero qué estás diciendo, Toneris, y yo, y tú lo recordamos? Eso pasa, Sarada, porque nosotros fuimos los únicos sobrevivientes. Boruto reinició todo, borrando su existencia, para devolver la vida a todo este mundo. No, no puede ser eso posible. Boruto, ¿dónde está Boruto? No queda otra más que aceptarlo, Uchiha. Nadie por más que te esfuerces, lo recordará. Es imposible. Él vivirá por siempre en tu corazón. Este, es el mayor sacrificio que un shinobi, haya hecho jamás por la vida humana. Entregó todo lo que tenía, por el amor a su pueblo, su familia, y sobre todo, el que te tenía, a ti. Fin. Sin más que decir, esto ha sido todo. Esperando que si te gustó el video, le puedas dar al botón de me gusta, lo compartas, te suscribas, actives la campanita, pero sobre todo, comentes, que te ha parecido, este tema. Antes de ir, te invito a ver los videos, que dejaré al final de este, los cuales seguramente, te gustarán, tras haber sido hechos, con amor, para ti. He sido, The Jar Jar Hero, Namaste, Dios, te bendiga. ¡Suscríbete al canal!